El Papa Francisco se reunió con los representantes de las 33 Conferencias Episcopales de Europa. Están reunidos en Roma preparando el sínodo sobre la familia. Estamos aquí reunidos para estar con su santidad. Venimos de todo el continente europeo, desde el mar del norte hasta el Mediterráneo, desde el Atlántico hasta los Urales y más allá. Francisco les dijo que es importante que pastores y familias trabajen juntos para conseguir que las parroquias se conviertan en familia de familias. También subrayó que esta colaboración se debe extender al campo de la educación. Las parroquias, dijo, deben sostener a los padres en la tarea de educar a los hijos. Los padres, dijo, son los primeros y principales educadores de sus hijos y por lo tanto tienen el derecho de educarlos conforme a sus convicciones morales y religiosas. El tema de la Asamblea del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa es familia y futuro de Europa. Sus participantes estarán reunidos hasta el 4 de octubre.